No sé si llegaré a entender Porque no puedo remover de mi mente El beso que me tiene a mí en tus pies También tu forma de bailar Con tu figura singular Me tienes sumiso por el tono de tu piel Y siento como tu presencia se declara Cuando te acercas te imagino en mi cama Esa sonrisa que mantiene su determinación Yo a ti mujer te haré el placer de sentirte bien Y yo quiero quitar todo el espacio Y poder besarte en los labios Yo quiero quitar todo el espacio Y con una sonrisa siento una brisa Camina como toda una dama y chaparrita Siento como que con su mirada me hipnotiza Y cuando se me acerca le digo que está bonita Y dentro de toda la raza la pillé Como una diosa con su luz me rodillé Y ahora quiero que me enseñe todo lo que tiene Y que con su labio me deviene Digo que yo extraño todo lo que había antes Pero a la vez quisiera ver lo que nos pase Escribir la historia del momento que te abrace Juntos dentro del espacio que hace romperte Esa sonrisa que mantiene su determinación Yo a ti mujer Te haré el placer de sentirte bien Y yo quiero quitar todo el espacio Y poder besarte en los labios Yo quiero quitar todo el espacio Y siento como tu presencia se declara Cuando te acercas te imagino en mi cama Y esa sonrisa que mantiene su determinación Yo a ti mujer Te haré el placer de sentirte bien Y yo quiero quitar todo el espacio Y poder besarte en los labios Yo quiero quitar todo el espacio Y poder besarte en los labios Yo quiero quitar todo el espacio Yo quiero quitar todo el espacio